Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras. No me quieras. Solo entre líneas y textos. La gracia es sitio. Solo lloro a escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome que en su vida. Solo lloro a escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. Será la costumbre de estar solo o el miedo a ser libre. El horror a la sociedad el más terrible. Pero me tengo a mí. Cuando nadie quede y cuando el barco se me hunda. No me impedirán que reme, que el sol queme. Porque aceptaré las consecuencias en las calles. Jóvenes, locos y delincuencia. Preferencias con diferentes consecuencias. Para este mundo en decadencia. Yo con inteligencia solo sentiré las espinas de mi sendero. Por ti mi divino y puro amor sincero. Noches de poesía llenando el cenicero. De mis días más oscuros tú el lucero en mi agujero. Locura y depresión están solo por no tenerte. Escribo y pienso que la soledad está en la muerte. Amarte fue la causa, lo que me llevó a perderte. Un regalo estar con alguien para trascender. Hay que caerse. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. No sufro por estar solo, tan solo por no encontrarme. Soy poeta, rap, autor y no un simple cantante. De tu cuerpo el caminante y seguiré adelante. Nadie paga con amor el trabajo constante. Le canto al amor porque me mantiene vivo. Mi diosa música de ti nunca me olvido. Diambulemos solos en los compases de este ritmo. Eres la inspiración cuando MacDog está en el piso. Acabé con las cadenas que me ataban a cualquier persona. De la alta el poeta que abrazara su sombra. Seré el que escribe solo en el banco de la zona. Liberando pensamientos que su corazón prisiona. La soledad a golpes me obligó a hacerme más fuerte. No corras del destino, mucho menos esconderte. Recitarte un poema, amor con las mentes. Y al final de todo no somos tan diferentes. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. Crisis demencial, rima, estilo es esencial. Madrugadas de escritura explotando el potencial. La delicadeza se pierde entre sábanas. Amor animal, rozo tu piel. Soy testigo de la pasión terrenal. Si la soledad me besa, me mantiene activo. Con el corazón escribo luchar contra el olvido. Entre más dura la batalla me camino con sigilo. De tu vida fui la rima que te marcó el destino. Entre líneas y textos aprendí a amarme a mí mismo. Las palabras tienen la virtud del misticismo. Eso que llamas amor me huele a que duele siempre. La herida se sanó desde que decidí perderte. Mi sombra en la alcoba dulce y fiel compañera. Depresiones y secuelas y esta soledad que quema. En la vida existen placeres, mujeres y problemas. Tengo el toque de midas, convierto en rimas lo que quieras. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy. Solo lloro escritos en mi habitación. La libreta curando la depresión. Mi diosa rima la más dulce inspiración. Lágrimas de tinta demostrándome quién soy.